Sí, amigos. No tengo dinero para ti, Red, lo siento. the 처음 was, I keep falling into my heart. In my love forever, everything's all for my pleasure. Por si, por si. ¡Suscríbete al canal! 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 En una noche luna llena, como si una sirena, es cierto que me digo tigui 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 tigui, tigui tigui My boy, tigui tigui, to my girl, tigui tigui Como alo, tigui tigui, de boca a boca, tigui No me pregunte si que, y la vida vive, baila tigui tigui Taza tigui tigui, to my boy, tigui tigui To my girl, tigui tigui, africano, tigui tigui Panamá, tigui tigui, Korea, tigui tigui India, tigui tigui, aloba Tigui tigui tigui, tigui 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 Me tigui 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 Bien, la barra, bien, la carra Huala en el barra, huala en el barra Tidja el agua, ha mal Ah, ah, no voy a salir, ya Conna, haneu sal, weel, masabat, kida, brinja, tigsa Tidja el agua, tu arasi En una noche luna llena, como si una sirena, es cierto que me digo tigui tigui Que me invitó a ver el alba sexy, aunque pienso que esta crazy Si no me entiendo, no me entiende, pero tigui En una noche luna llena, como si una sirena, es cierto que me digo tigui tigui En una noche luna llena, como si una sirena, en una noche luna llena, como si una sirena, es cierto que me digo tigui Ok, si una cien, rey Jaquem, Eliel Si una cien, rey Si una cien, rey